Durante algunos días ha estado apareciendo la batiseña de Batman en el cielo, les dejo unas imágenes ¡Ahora! ¡Tomero! ¡Eso no era! ¡Eso no tenía que ser! Pero bueno, yo voy a por Batman, ¿no? Yo voy a por el traje de Batman Y ahora tengo dos estrellas, ¿es en serio esto? ¡Ay! ¡Viene la poli! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Uh! 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 ¡Policía! ¡Adiós! ¡No manches! Pero ya voy súper enfocado, ahora sí vamos por el trajecito Me quito esto por si la policía me agarra, ¿no? Ahí está, perfectísimo Dicen que la guarida está súper secreta, muy pocas personas lo descifran Y obviamente nosotros seremos de esas pocas personas ¡El movimiento es fácil! ¡Ahorita vengo por aquí! ¡Uh! 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 ¡Vámonos! ¡Me voy para! Me está buscando toda la policía ahí abajo, miren eso ¡Jejeje! ¡Pero no me van a agarrar porque yo ya me voy! Eh, sí, voy un poco lento, pero ya voy, ¿no? ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Estamos aquí! Reunidos todos el día de hoy para entrar a la guarida de Batman Que deseenme suerte porque tal vez me vaya súper mal Ya se me quitaron las estrellas, está perfecto Y bueno, vengo súper preparado ¿Qué voy a utilizar para esta maniobra? Nada más y nada menos que esto Por esta parte voy a utilizar este Este está bien, este por acá voy a utilizar este Este, aquí, esta Ok, estamos listos Estamos preparados para entrar a la guarida de Batman Ahora hay que buscarla Vamos a bajar con cuidado Perfectísimo, estamos en ruta Vamos por aquí lentamente Y ja, este lugar nadie pasa, ¿eh? Ok, ok Quiero que vean enfrente de mí Un árbol No, es broma Hay algo muy raro, vamos a ir para allá Vamos a ver qué hay ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Vieron eso? Iba en línea recta Y de pronto se pone de esta forma Cuidado, ¿eh? Vamos lentamente buscando la guarida de Batman para robar su traje Estará por aquí la entrada No sé dónde podría estar la entrada ¿Será esa? Ok, déjenme abajo a investigar Que si tengo miedo Para nada Para nada Tengo miedo No, esa no es la entrada Ok, ok Debe estar una entrada por aquí Debe haber algo oculto Una pista, una señal ¿Será por aquí? Oh, creo que lo he encontrado Oh, what Vamos a ver Creo que sí, ¿eh? Oh, sí Sí es What Ok Vamos lento Tranquilo What Me acabo de meter aquí Y acaba de empezar a llover Creo que he encontrado La guarida de Batman Y sí Miren, ahí está el vehículo Oh, oh, oh No baches Voy a tener Ah Está bailando una cumbia Vamos a ver qué está haciendo Batman Eh, eh Solo, solo Eh, eh ¿Qué está haciendo? Los pasos prohibidos, ¿no? ¿Qué onda con eso? Ok, me voy lentamente No me ha visto Eso está perfectísimo Y bueno, pues yo voy a agarrar el traje La verdad Aunque si me deshago de él Tal vez sea la mejor idea Vamos a darle en 3 2 1 ¡Pum! What Oh, oh ¿Dónde está? ¿Dónde está Batman? Oh ¿Qué está pasando? Eh Ayuda Por favor No, no, no No me quiero meter en problemas con Batman Tengo una linterna Batman ¿Dónde estás? Déjate ver, crack Estoy aquí oculto No porque tenga miedo, obviamente Si no, me estoy resguardando De no encontrarme a Batman Se acaba de ir la luz ¿Pero qué rayos está pasando aquí? Oh Vamos a ver Vamos a ver Tranquilo Vamos a ver por acá ¿Cómo van? Las cámaras de seguridad No están funcionando Esperen ¿Qué es eso que vimos? Oh 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 No Oh Oh, qué bueno que vi una escalera Pensé que era mi final Ok No hay nada de electricidad Necesitamos acabar con Batman Para que regrese la luz Vamos a ver Vamos a ver Vine preparado para esto Ahí te va un regalito, crack Ahí está ¡Pum! ¡What! ¡Ey! Regresó la luz ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy moviendo? Que no entiendo prácticamente nada Ahora ¡Vamos Batman! ¡Ahí te va! ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Que alguien me explique eso Por favor ¿Qué acaba de suceder aquí? 3, 2, 1 No puede ser Batman Ha desaparecido Ahora Yo me muevo tranquilamente por aquí Vamos en búsqueda del traje Creo que por allá están los trajes Bien, bien, bien Vamos a ver Creo que la policía está a punto de llegar Estamos entrando aquí Donde Batman tiene sus trajes ¡Ey! Se mueve uno, ¿eh? Se mueve uno ¿Será algún robot? O algo por el estilo Y por esta parte Tiene el segundo traje Ahí está justamente ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? A ver, eso es un parkour ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, rayos! Me fracturó una pestaña Y ahora Aquí están los trajes Ok Voy a intentar dar un salto Para ver si me puedo convertir en Batman En 3, 2, 1 ¡Ahora! Eh, necesito otra táctica Ahí está, perfecto Creo que lo he conseguido Ahora sí Se viene el momento Voy a hacer Batman En 3, 2, 1 ¡Ahora! Yo soy Batman ¡Oh! ¡Yo soy Batman! ¡Listo! ¡Oh! No tengo nada No tengo nada ¿Por qué? Me voy de aquí Tal vez ese sí sea un robot Me voy, me voy, me voy ¡Vámonos! Ya ni vimos la guarida Bien de Batman Pero allá tiene un trineo Está súper extraño Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Es una locura! ¡Oh! Esperen un momentico Esperen un momento Soy Batman Pero el que está allá Creo que es el Batman real Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar De corbata ¡Batman! ¡Wow! 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 He abandonado el auto Ok, ahí está el auto ¿Dónde está Batman? ¡Batman! ¡Oh! Aquí está Creo que está muy enojado Porque tenemos su traje No manches ¿Qué arma tiene? Va a acabar con mi auto Lo voy a mover de aquí ¡Vamos! Tengo el auto Perfecto ¡Uhú! Tengo el auto De Batman Ahora sí Regreso bien Cómo lo dejé Soy todo un crack ¿No? Todo un crack Y ahora ¿Se viene el final de Batman, chicos? ¿Se viene el final de Batman? ¡Claro que sí! ¡Uhú! ¡Vamos! Turbina Y tómala Creo que listo, ¿eh? Me he bajado del auto He conseguido una linterna ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¡Oh! ¡Cuidadito! Vamos a refugiarnos Detrás de este árbol Bien Ok, perfecto Y vean El día ha cambiado otra vez Te he encontrado Te he encontrado Te he encontrado Es indestructible Pero Hasta este momento ¡Vamos! ¡Ehm! Este ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Pero qué rayos! ¡Tómala! ¡Uhú! Voy por mi auto Esto no va terminada bien Lo bueno es que tengo el blindaje de Batman Aún Eso me ha ayudado bastante Entramos a la baticueva Agarramos el auto de Batman Y yo me voy de aquí Tengo dos estrellas en este momento Salimos Salimos Estamos aquí Ahí está Batman Batman en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Listo! Hemos salido con un nuevo traje Y con un nuevo auto Ahora creo que se ha acabado con Batman Me voy a bajar a confirmar que esto sea cierto Porque no quiero problemas Más adelante ¡Oh! Aquí está Batman ¡Oh! Y viene la policía por mí ¡Yo me voy de aquí! Es que no tenemos presupuesto para la música real ¿No? ¡Quitese! Voy llegando a mi casa Con mi nuevo auto Y mi nuevo traje El auto está un poquito dañado La verdad Pero miren Tenemos el auto de Batman Y eso está increíble Yo soy Batman Y listo, tenemos el nuevo traje de Batman Y lo que ustedes no saben es que también tomé el otro traje Yo creo que por eso se enojó Batman